Ayer domingo se cumplieron 10 años desde que la empresa de telecomunicaciones Cablemel realizara la primera instalación de fibra óptica en Melilla, un hito que puede considerarse como el inicio de las actividades de Cablemel, una empresa 100% melillense. De esta manera se ofrecían contenidos televisivos a través de una tecnología que ha demostrado ser, 10 años después, el medio de transporte de datos más eficaz. El despliegue de fibra óptica de Cablemel pertenicente al grupo Gaselec cubre prácticamente toda la ciudad con el objetivo de universalizar el acceso a las comunicaciones a todos los ciudadanos melillenses. A lo largo de estos 10 años en solitario, Cablemel ha crecido invirtiendo en infraestructuras y apostando por personal de Melilla. A los canales de televisión se añadió después la telefonía fija y la conexión a Internet en 2007 y la telefonía móvil en 2011. De las velocidades iniciales de 1 MB hasta los más de 100 MB que ofrece actualmente Cablemel gracias al despliegue del último avance en tecnología de fibra óptica, el FTTH, ocupando Melilla los primeros puestos de velocidad en el consumo de Internet a nivel nacional.